¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pertenece a una generación de músicos que inventaron nuevas formas para decir el tango. Es uno de los más importantes renovadores del género y su obra perdurará para siempre. Es Horacio Salgano, un pianista brillante, un compositor elegido, un alquimista de sonidos. El tango a juego lento tiene una historia un poco pintoresca y desvinculada de la parte musical en sí. Puesto que está basada en una idea que parte de una frase que dice uno de los personajes de la ópera de Rocine, el barbero de Sevilla, que en un momento dado dice, refiriéndose a la calumnia, ese era el tema. Refiriéndose a la calumnia dice, va corriendo, va corriendo por la oreja de la gente, ¿no es cierto? Va corriendo, va corriendo por la oreja de la calumnia, se va infiltrando. Sobre esta idea de palabras literarias, no musicales de la ópera, sino literarias de la obra, de la ópera de la perversa de Sevilla, fue donde yo tomé la idea de construir o de componer un tema musical que empezara de a poco y que se fuera como quien dice infiltrando, ¿no es cierto? Y así comienza el tango a juego lento. Mi padre tocaba el piano Y la guitarra, de afición nomás, no era músico profesional. En mi casa había un gran ambiente, con mi papá y mi mamá, un gran ambiente predispuesto a la música. Como la época daba, siempre nosotros nos fuimos criando, como quien dice, en tango. Yo gateando todavía, cuando mi papá tocaba el piano, en aquella época en que las casas eran grandes, ¿no es cierto? Bueno, en cualquier parte de la casa donde yo estuviese, ahí gateaba para el lado del piano. Cuando apenas me pude parar, entonces alcanzaba y tocaba como podía algunas notitas, sin que esto representara tocar nada en particular, sino simplemente la gana de hacer sonar un poquito las teclas. Para mi suerte, como le repito, que había ese ambiente tan propiso en mi casa, me llevaban a los conciertos, me llevaban a escuchar óperas en el Teatro Colón. En un momento dado, en mi casa tuvimos la suerte de que una persona conocida nos regalara una entrada, o mejor dicho, dos entradas para el Teatro Colón, en una localidad que se llama Cazuela, donde la gente está parada. Bueno, entonces mi mamá me llevaba siempre, tenía un banquito muy chiquito, que era justo muy, que vendían para esos lugares justamente, ¿no? Yo tuve la gran suerte de escuchar a grandes cantantes, a Lelicón, a Tita Rufo, a Tita Esquipa, a Feodor Reza, a Leaspín, a Salvatore Bacaloni. Esto hizo que en un momento dado, dada que mi casa veía la predisposición que yo tenía para la música, me inscribieran en el Conservatorio Municipal. Yo comienzo estudiando música clásica, porque para un estudio realmente bien llevado del piano, ¿no es cierto?, del piano y de la mayor parte de los instrumentos, es necesario el conocimiento de la música clásica, porque ahí aprendemos, ¿no es cierto?, al tocar la música de los grandes maestros, de Beethoven, de Lucid, de Ravel, de Chopin, de Fink, de Mendelssohn, todos los grandes maestros, no solamente vamos haciendo una práctica de ejecución, sino que nos vamos nutriendo de esa música bien escrita, lo que contribuye a nuestra formación. Horacio Salgan ha sido un raro dentro de los inventores y de los creadores del tango, porque es muy difícil, a pesar de que uno se ha besado en distinguir cómo se componen los estilos, qué ascendientes tienen, encontrar las huellas anteriores al estilo de Salgan. Horacio reúne todo, es un lector, es un creador, es un arreglador, ha manejado la orquesta. Nunca se va de su estilo, hace tres notas y uno dice, eso es Salgan, tiene la marca en el orillo, ¿sí o no? Yo generalmente digo de estilos orquestales que con cuatro compases se reconocen los estilos de gran perfil, yo diría que Salgan con dos compases es suficiente para apreciar su gran carisma musical. Salgan con dos compases es suficiente para apreciar su gran carisma musical. Salgan con dos compases es suficiente para apreciar su gran carisma musical. ¡Has venido! ¡Has venido! Limegas ¿Tienes en ese primer momento no tenía como aspiración el decir quiero ser compositor yo lo que quería era aprender a tocar bien el piano eso fue la meta y sigue siendo aprender a tocar y por eso sigo estudiando tratando de aprender a tocar bien el piano no es cierto pero qué ocurría en lo que a tango se refiere yo había tocado los tangos de estos grandes maestros que eran por ejemplo julio de caro francisco de caro pianista de la orquesta de julio de caro pianista que fue la guía de nosotros los muchachos de esa época que seguimos a este gran maestro que fue francisco de caro que fue el que nos abrió el panorama de la ejecución pianística en el género está y 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